Hey que tal muy buenas aquí Black Hole, bienvenidos a la guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de Gael War 2 Como siempre, no estoy solo en esta aventura, me acompaña el señor Termi, muy buenas Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿sabes como siempre lo que estéis con nosotros? Que seguimos en las fronteras de hierro Mapa feo, feo, o sea, a ver, vamos a ver, el mapa más feo está muy chulo, ¿vale? Porque siempre está muy detallado y ese tipo de cosas, pero el mapa es feo Y ya empiezan los mapas estos asquerosos de molestar, de que no te dejan en paz de ninguna de las formas Seguimos pasando así Te cojean, te sangran, te paran, te rizas, te hacen de todo Pero bueno, creo que la parte esta más oscura la vamos a dejar atrás, si no estoy equivocado Aquí hay una zona que no está desbloqueada No me digas, no me lo creo Lo bloqueo si está Evita que Castro invicto caiga en las manos de la legión de la llama Aunque hay otro corazón Pues cojonudo, empieza a matar tío, mientras defendemos Pues mira, una visión que nos acaban de regalar Bueno, espérate Está bien, estamos tocando el mismo, creo que sí Sí, suben muy rápido, sí Viene, 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 ya está estropeado de gente Ah, pero si esto es por subir la visión más rápida Sí, sí, sí va Pues ya vamos, estos tíos, estos tíos van a quedar como un... o sea, no aguantan A resucitarnos para que nos ayude, porque no nos ayude ni lo más mínimo Toca, toca este Ah, vale, a ver 2 de 10 Aquí, 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 aquí salen otro montón Son 10 oleadas, no lo veo ahí abajo en la misión Ya te digo, a lo mejor aquí teníamos que hacer mil perrerías Pero no nos ha salido misión No me ha hecho eso Me ha sobrado No hay nadie más, ¿verdad? Ni un solo jugador más No, no, no ¿Qué hacemos? ¿Lo hacemos entera o no? Sí, ya que estamos a terminar Un putadón, tío Pero un par de tíos más aquí, pues los podríamos largar tranquilamente No, si esto es rápido Entonces que luego se caliente y salga un boss o alguna cosa así No me resulta que lo haga, venga, un vaso, a ver, no es de enano No todas las misiones terminan así Están detrás de dominio de terreno Bueno Nosotros tenemos que salir por aquí por el puente Tocar el punto Vale, ya sé lo que tenemos que hacer No tengo llamas o menos controladas Qué examen Si se le lanzallamas Que va, esta va Me gusta el fuego. Aquí le damos a 6. 7 con esta le acabo de cargarnos está casi la historia es que nos falta que nos venga más gente pues esto era que los chars tenían la la zona y estaban intentando los oscuros estos intentaban quedarse con la zona reconquistarla entonces estamos haciendo una de defensa no de conquista pues nada la próxima no estaremos y se la quitarán hostia este lío para 5 hostia me han matado estoy aquí solo me han estuneado y me han terminado de reventar ya está arriba falta una la última que te diablillo es de fuego no 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 para qué en alguno gordo el 32% de las puertas de la horda si parece ser que la última ronda no son de abril ya por eso me da que pensar bastante que la última luego tiene premio vamos a otras salas había otro más aquí antes he visto un jugador más por aquí si hay uno por aquí a ver ya está anda a ver el oro sube a todos los días nos podemos ir por aquí no, por el puente ¿Para qué? es que desbloquea el resto ¿no? si, yo no he estado quieres barrer ¿no? mejor barrer yo creo que la parte fea ya la hemos hecho en el vídeo anterior a ver, desbloqueamos esto a ver que se cuenta por qué habrá algo ahí el corazón ya está hecho además, punto creo que lo hemos dicho en el vídeo anterior punto solamente queda uno o sea, puntos de interés que me llama mucho la atención faltan 5 pues se nos ha desbloqueado una vista vale, pues vamos y tiene mala pinta más que nada por la ubicación pero bueno me parece que podemos llegar desde muchos sitios diferentes a ver si suerte a ver si suerte por aquí ¿no? eso es lo que yo iba a decirte ¿por dónde? aquí, por aquí porque parece que hay varios caminos bueno, pero espérate que ahora te veo yo, te veo yo muy fuerte saltando tal vez por ahí no es por ahí no has podido dar el primer salto pero no puedes dar más este de aquí ahora sí ahora sí este de aquí la veo muy cerca pero creo que no se puede por aquí a ver, luego por el lado más más rocoso, más agreste va a ser por el que volvemos el primer salto es que aquí hemos estado antes no, pero acá, aquí arriba no ¿sabes lo que ha pasado? no, pero esta no es, hostia aquí no es momento bueno, por la parte de atrás te repito a que esta parte de atrás va a ser la buena bueno, pero no se puede o es el que va a ser, pero lo que sea ¿no? ¿no? ¿es que ha pasado? ¿no? Te quedas sin una roca Acojona porque te resbalas pero cae muy poquito Parecía que me caía, digo, hostia que me caía y me ha liado Entonces empezamos a machacar la barra espaciadora Ahora seguimos barriendo hacia el corazón que está siendo desbloqueada la zona Seguimos Al corazón que ya tenemos hecho Sí, de izquierda Sí, bueno No intento tirarnos bien sin diarla mucho No hay problema 2000 puntos me han quitado 2600 Por eso quedan tres corazones No, quedan cuatro Pero tengo 10 de 13 Seguro que lo estás diciendo en serio Sí, tengo 10 de 13 Pues yo no Yo no tengo 10 de 13 Estoy viendo una vista Sí, yo también la tengo una buena Bueno, luego ahora miras cuál es Sí, ya Oh, qué asco de verdad ¿Ahorita dónde era? ¿Qué te ha cuidado ahí está? Está aquí al otro lado Pero no es por aquí Es abajo ¿A dónde coño es? Es abajo Ah, coño es por aquí Madre mía, madre mía Qué difícil hacemos las cosas Mira, uno por cada lado Sí ¿Ha terminado? Está terminando la vista Hemos terminado 8 de 8 Hemos hecho pleno Vale, pues vamos a puntabilidad Que está ahí en el lago Un segundo, un segundo Cago en la puta Que no veo el corazón Que tengo a medio Me cago en todo A ver si fue de ayer Ya, ya Estoy andando por todos lados Si es que juraría Que las tengo todas A tope Eh, que te diría Yo cuando los doy Claro No me sale El porcentaje es que no sale Pero es que O sale lleno O sale vacío Hay tres corazones Que son los tres Que los tengo yo aquí abiertos Sí, sí Los tres que están juntos Eso sí Lo que pasa es que Los otros que estoy contando Yo los estoy viendo Todos enteros O sea, no he contado Cuántos son Es de matar O de qué No, no Estoy esperada Que llegue Sí, sí 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 No estamos Tocando las pelotas Buu Me tiene Me tiene tuneado Lo siguiente Falta el cabrón este Por otro no tenía nada Sí, por otro me estaba Stuneando exagerado Por los rayos Por lo que fuera Ah, barra Una grafina Salero Seguimos recto Sí, sí Recto, recto Seguimos Barriendo Y ahora investigaremos ¿Qué te pasa? Porque no lo sabe No, no No lo veo Veo corazones llenos No veo ningún corazón No lo sé ¿Qué te pasa? Seguimos Para abajo Sí Aquí se entra La roca Igual de zona Ahí No sé Hombre Por aquí no se ve Pero no te digo que no Que no vaya De todas formas Casi todas las cosas raras Las tenemos Bueno, no Nos faltan dos puntos de habilidad No te creas que no Me queda zona por abrir Sí, sí Claro No se ve por aquí No se ve por aquí Por el costado Que se pueda subir Por ningún lado No No, no, no Un par de saltos Sí puedo dar A ver que se abre Aquí tenemos uno Un telepólico De restar en la zona Sin tapa Un telepólico y un corazón Y esto está aquí Arriba, ¿no? Sí, sí Matar al campeón En el límite de tiempo Esto Venga, vale Ahora, ahora Nos ponemos No, por ahí No hay que guardear más Por ahí, hijo ¿Has podido? ¿Por dónde has podido? Había un rinconcito ahí Que se podía pasar, hombre Y es aquí arriba Donde se hace la misión, ¿eh? Hay unas No sé cómo se llaman Unas Santuarios de la Legión de la Llama Salen enemigos Y todo el lado Sí, sí, sí Vale Este ataque, ¿eh? Vale Lo he dicho Las mierdas estas amarillas Los santuarios esos Va, si le pegan Antes he visto yo que salían Tío ¿O no? Sí, antes he visto ¿Es tu bicho? Sí Lo he sacado Siempre es una vida Como tú dices Y yo me voy a aportar Lo he sacado No, yo simplemente Antes que me la he visto Muy puta Y le digo Anda, dale al celo Acá está Acá está Acá está Al celo Gracias Los lobos Voy a suponer que no Aquí están Los santuarios Aparecen chamanes Y aparecen chamanes Si te estoy en los santuarios Tiene un bot En nuestra dirección Y hay gente Que va yendo A su encuentro Los lobos vienen para acá Golpeador Infame Mordrem ¿Puedes con ellos? Los lobos están No Paso Paso Es que ha pasado Vamos a ver por el bicho Eso o no No lo sé Porque he visto gente Pasar por aquí Vulnerable por detrás Incapacidad y tormenta Vulnerable por detrás Hay dos tíos más que vienen en camino Pero a mí me acaban de hacer Un hijo de madera Sí, sí, pero Eso es muy lento por detrás Esas cosas No sé Yo como no está por arriba Con lo de la flecha Está muy de vinagre Wow Mira, me han destrozado Tiene un ataque Me van a matar a mí también Bueno, y si te levantas Sal de ahí Cuidate porque ahora mismo No hay gente Para matar a este tío Ni de broma Hay otros tíos Está bajándole Hostia, ¿cómo me han enganchado ahora? Tiene un ataque de raíces A mí me van a matar del todo No me queda No me queda Ahora me está Se hace va, tío Estoy muerto Con Dios La putísima virgen Nah Cae la gente Como si no hubiera Un mañana Y encima Tú no le hemos dado El punto de ruta Muy bien Chavalín Te hemos petado No, 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 estás tú En el Donde se puede reparar Aquí pasa Aquí pasa algo ¿Qué pasa? Nada Que no he terminado la misión Tampoco de hacerla Sigo llevando 9 de 13 Pero ahora se ve, ¿no? Ahora por lo menos lo ve Sí, sí Veo que me falta un trozo Claro Pero está súper Está que se atope, ¿no? Imagino Derrota al campeón Morden Mira, evento completado O sea, que lo han matado Sí, lo han matado Vuelve allí Y encuéntralo, ¿sabes? Me estaba cerca Sí, pero encuentra el drop A esta distancia El drop ha desaparecido Sí, está bien lejos Vamos a intentarlo Que está marcado Los últimos pasos nuestros Al lado del Del punto de ruta Si no hemos quedado Dos pasos del punto de ruta Un poquito a vista, coño No, yo por el camino Si quieres pasar O bueno, es por aquí No, hay un sendero en medio De los dos Sí, sí, es verdad Lo veo Vamos a subir la suerte ¿Hay un drop aquí o algo? Sí, hay algo aquí en el suelo El lobo, el lobo Y un cofre Sí, un cofre Sí, estoy viendo el cofre Por lado, se mira es nociva Bueno, voy arriba Me falta un montón Para terminar la La misión de barra ¿Dónde la vi? No estoy, no estoy concentrado No estoy concentrado Me he dejado la otra Y estoy, digo yo Y ahí, sin importar Sí, que no sabes Cuál es No sabes cuál es Estoy mirando el mapa Y en vez de mirar Hacia dónde tengo que ir Estoy mirando cuál es la que me falta No la veo Me están gritando mala hostia Sí Te entiendo Oh, God Te me ha dejado un porcentaje de mierda Te has pensado que la había hecho Sí, a lo mejor ha dicho tú La he terminado Yo también Venga Me supone que el cursor No te dice que te falta No No te lo pongo Bueno, con esto yo termino Yo no No, el que se le da bien Ahí, aquí hay otra El que se le da bien ¿Qué? El encontrar cosas que faltan Es a ti, no a mí Siempre es el que Cuando nos falta algo Él se lo encuentra siempre Claro, que está aquí No puedo ver Ya, ya, ya Ya lo sé Ya lo sé Aquí Yo como siempre te he acostumbrado A lo del corazón Hasta que no ve el corazón En el lado Para quitarlo No ¿Sabes? Sí, sí, no Pero vamos a ver Si yo también Pero no lo sé No sé lo que ha pasado aquí Arriba Justo arriba Del todo A la izquierda Habían dos misiones Dos corazones Más o menos juntos Es que los veo Todos llenos Joder Pero todos llenos Hasta arriba Ah, vamos a bajar Me da escrito A cada corazón Y ya está Y verlo Lo tengo Ya sé cuál es ¿Cuál? Eh, vamos de camino El que hay O sea Escudo del campeón Al sur Escudo del campeón Justo el de abajo Me queda Nada Nada Pero si Y si colocas el cursor encima Eso es de la que metes armas En las tumbas, ¿no? Artefactos robados En las tumbas Correcto Ahí lo pone completado ¿Y si lo pones Se ve la barra? Se ve la barra Si colocas el cursor En una misión Que no está terminada Se ve la barra Pero bueno Se ve la barra Zarcillo restante Este es el que nos ha dado antes Para el pelo Sí Este es este Eh, sí Ahora es tú Vale, tenemos el punto Tenemos Nos falta solamente Ay, amigo Ay, amigo Qué miedo me das La misión es dentro de la cueva Claramente Y no es lo extrañe que haya Cuando volvemos Entrando Porque nos falta un punto De habilidad Motiva a los prisioneros ¿Qué se ha puesto? Pues no la han motivado bien Termin Pues no, se ha cabreado solo Yo cuando estaba cabreando No, pero ahí dos más De detrás ¿Quién está el pozo? ¿Qué pasa con el pozo? No lo sé Hay que hacer algo Pero no sé exactamente Lo que hace Se cabrean Ah, hostia Vaya manera de motivar Pegándole latigazos Te acercas Al prisionero Y cuando le dices de motivar Que te llegan latigazos Bueno, sí que se cabrean Se rebotan, ¿no? Sí, sí Cuando le metes el latigazo Se pueden rebotar Todos los que están picando Le vamos a motivar Y si le damos a picar Estamos picando Material, ¿verdad? Cuando se coge material Ah, eso es para meterlo en la fragua Oh, no Joder ¿Tú tienes que picar y cada vez que tenga uno ir a entregarlo? Sí, a ver Llevarlo a la fragua Pero podemos extraer hierro Pedazo de hierro del rompemandíbulas Y luego es meter, esperarnos Y luego extraer el hierro Y nos dan pedazo de hierro del rompemandíbulas Lo que no sé es si esto Dáselo a los guardias Guardia del rompemandíbulas Vale Se me van a dar la mierda La mejor cuando se cabreaban Es que cada uno Es más raro que la hostia A ver, lo bueno es que pica Lo coge Lo vuelve a sacar Y lo entrega Lo mete, lo saque y lo entrega Exactamente Me da como tres Sí, es hacer el este completo Activamos Siempre sube Y la este se me ha rebotado Creo que ya es ahora Creo yo Lo cojo Lo entrego Hola Sí, 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 estoy aquí Se me va a bajar el juego de golpe Sí, estás haciendo cosas raras Yo te estoy viendo a saltos de vez en cuando Cuando te mueves Pero ya no sé No, no es por la salta Se me va a bajar el juego de golpe Ah Se me va a bajar el sonido No sé Algo raro Bueno Vamos para abajo Y fuera Ah, vale Espérate Que nos falta otro trozo más Por abrir Coño Espérate Que yo no termino todavía Bueno Motiva Motiva con el látigo Tú motiva simplemente Y ya está Vale, ahora sí Se me ha bajado entero El sonido No sé Yo he tenido que tener un microcorte Alguna cosa así Cuando se corta el sonido Sí, sí, sí Algo ha pasado Eh Al punto de ruta Vale Bueno Lo bueno es que Vamos a terminar el El mago Quiero decir Que lo que me falta a mí Es justo a continuación Eso es bueno Sí, sí Quiero decir Que luego no tenemos Que pegarnos el viaje Ni hostias en vinagre Ni nada Ok Ok Ah, y el vídeo Termin Para que no se nos olvide El vídeo lo dejamos Donde terminemos Luego viajamos A la ciudad más cercana Y hacemos Todo lo que tengamos que hacer Tenemos que hacer Un puñada de cosas Iba a esperarme A nivel 80 Pero como tenemos que recoger Y tal Por aquí Por aquí hay un punto de interés Ah, el último punto de interés Y ahí Y ahí arriba Tiene que estar La La puntuabilidad La puntuabilidad Tiene Que Estar Sí, bueno Aquí está el corazón También Pues dentro No Vamos No es dentro ¿No? Ok No, que quería que era aquí dentro Donde se cogía el punto Pero no Es en otro sitio ¿Vas a caer el punto o no? Sí, sí A ver Yo fallo pero poco ¿Eh? ¿La misión qué? La misión no se hace aquí Hay que bajar Hacerla Aquí es donde me ha salido La misión Tengo unos bichos Que no sé si servirán para algo Muy bien Qué violación me acaban de hacer Están tomando ¿No? Uy, me han destrozado Me han bajado Me han bajado la baja a la vida A ver si lo entendemos con otros bichos Sí, yo estoy reventado No, ha reventado Dino ¡Joder! Mira, esto va No, esto es que mierda Está todo Donde cuatro lobos morden No me pregunto Yo tampoco tengo mucha idea De lo que es esto Bueno, es un evento Pero están dopados Se parecían flores, tío Venían, decían Son lobos No sé qué Qué lobos Ni qué polla No hay una devoradora ¿Qué hay que hacer con esto? Dale, que marina devoradora Defender a ella Y a sus nidos Te dejo de nada ¿Consigue? Luego extra ¿Eh? Quería del devorador Da de comer A la reina devoradora Defender a ella Y a sus nidos De la legión de la llama Consigue huevos extra Aquí está el ladrón Ahí está el ladrón No sé si está oyendo No sé nada No te vayas Caramba A ver a qué No podemos darle nada Los huevos están aquí Podemos recoger el huevo De hecho podemos recoger Un montón de huevos Igual que sirve Lo hemos quitado A lo bestia me parece Y ahora qué Muy bonito ¿Dónde está el tío del corazón? Aquí ha venido De verdad Y ve a qué huevo Espera, espera A ver si hay que entregarlo O qué coño hay que hacer con eso Sí Y yo no sé los que habrás cogido Pero a mí no me ha subido Una mierda Yo he quedado un nido He cogido plan a 7 o 8 Me he quedado otro nido Un montón aquí Me ha subido una burrada Contención para la reina Hay unos tenderetes ahí con comida Eso para dárselo a las reinas que hay por ahí Sí Ah mira Deborador de carroñero adolescente No puedo dárselo Ah coño No me jodas No me jodas Es bastante desestabilidad para devoradores Lo coges pero no puedes hacer nada No se le puede dar de comer a la Vale Las crías Las crías de devorador de cola Si las matas Dejan huevos Y además te suben Bueno yo quiero darle de comer a estos bichos Y no puedo No te voy a tocar a la adolescente Sí Ya 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 lo he cogido Aquí hay otro nido Pero este nido a lo mejor ya Los amarillos Fermi Las crías de devorador de cola de fusta Si los matas Sube Y te dejan huevos Sí Me vas a empatear todo el chaval Te acabo de reventar el nido Compadre Vale Ahora sigue Esto ya pinta de otra manera ¿Me tienes? No Me falta muy poquito Bueno muy poquito Me faltará uno Me faltará con lo que me faltaba antes Me faltará a matar a este bicho Y el huevo Me faltará al huevo Estamos en la puta Acaban de reventar el nido este Vale Este ya Acá Acá he encontrado un nido entero A ver si se la Sí, sí Con lo que me falta Seguro Vale ¿Qué hacemos? ¿Vamos a lo que te falta a ti? ¿O vamos a A la zona que te abrí? Si me pilla aquí al lado Lo vamos a terminar Eh Encontrado Cerrado Misión Tú ya tienes Todas las misiones Y ahí me falta La que está La que está aquí ¿Vas a salir con el teleport? No Voy a andar Él está aquí al lado No, pero escúchame Si no hay nada Bueno, espérate Claro, es una prueba de habilidad Si es de egomulgar Tira que va Pero si no No, por aquí no es Es por arriba Por arriba, chaval Sí, yo estoy leciendo aquí La de Cago en la puta Buah, ¿dónde me he metido? Está peor de todo los sierpes Y las arañas aquí Más paralizadas Me van a matar Sí, pero estas son las que tiran los huevos Estas también te dejan Han hecho una mierda Sí, pero están chuscados Estoy a punto Pues a punto es la araña del cabuno Mira qué hijo de puta, tío Que le faltaba aquí Se le tiran la mierda a ella Y te... Lo tengo que saber para tu forro Te he ido a acompañarte Tengo un camino que no era Pero si me queda un 1% Ya Ahora tengo que buscar los escombros estos de marra Es que sabes tú que eran... Ya está No me ha hecho falta nada Ya me he ido a la frontera de hierro Y desde ahí me voy a ir a desbloquear la zona Te espero ahí Un compañero, chicos Pues se ve a la que si me he ido por el camino Me están reventando las arañas No me dejan ir Pues espérate que yo me acabo de meter por lo de las arañas He salido de un sitio y ahora me meto en el otro Pero las arañas te coge Te paralizan, te salen dos y te revientan Cada día soy más listo Cada día soy más listo Ustedes tienen que ver las arañas No hay que meter por ahí Sí, sí, sí Ahí hay que ir Y poner por ahí Tengo una cosa muy guay Pero me sirve una vez cada X segundos Sí, está el punto de habilidad Hombre, es que si no Usted se va a preocupar O ya que no está Estoy oculto en algún lado O algo Es que tengo una cosa Que cada vez que me meto En una condición alterada La mitad de las condiciones alteradas Se las come mi compi Vale, pues aquí No hay manera Hay que bajar abajo Una cueva Para entrar Puede ser una cueva que hay aquí No, esta no es Esta no puede ser Que no te veo Claro, está metido en el otro sitio No te veo Estoy buscando la cueva Joder Acaban de meter tres, tío En el mismo sitio que nosotros Con la mierda esta Los lobos son bonos Vamos por el culo Que paso Aquí ya he comido pitos antes Como lo sabía ¿Me ves donde estoy? Veo el punto Pero Estás en el quinto Capullo Si, por ahí Por ahí se entra Hay una cueva Por el agua Pero que no he desbloqueado todavía ¿Cómo que no? Como que no llega a desbloquear todavía el mapa Hostia Y tal y por donde voy No lo voy a desbloquear Vale, pues va por ahí Sigo un poco más adelante Parece que me está eludiendo Hay una cueva submarina Aquí Ahí está la hueva Esa es Ojalá que me cago en Ahora Se ha abierto Termi Lo de ir solo Hace ya tiempo Que no Que no mola Un puto sauro Me ha matado Estaba viendo El mapa Por donde ibas tú Puta la pila Que vamos Vale Pollas Mira, está aquí Siguiente mapa Segundo que acabo de Subir de nivel Me han dado Un objetaco Hombre, mira Hay una llave Sí, yo acabo de usar La llave Ahí me acaban de dar Dos objetos ligeros Joder, la puta Marilla Un segundico Vámonos, vámonos 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 Out Ayudamos a este hombre A que lo haga Un poco de no sé qué Pero bueno Por donde no nos ayuda Ni mierda Pero bueno Ehm ¿Dónde nos vamos? Que esté la cosa tranquila En el liste del mapa Donde vayamos a ir No Vamos a ir a un pueblo O algo Tenemos varias cosas que hacer Tú tenías que recoger Dinero y tal Así que vamos a despedir el vídeo Más o menos por aquí O sea Donde estemos en un sitio tranquilo ¿No había un poblado por aquí cerca? No sé Sí Hay un Tele por ahí Hay un poblado Pedimos el vídeo ahí Nosotros ya viajamos a un pueblo Compramos Vendemos Lo arreglamos todo Y lo que se terci Y ya en el próximo vídeo Empezaremos en las cataratas De Lina Arborea Ahora os lo enseño en el mapa Donde está Y como se llega Y punto Que vale Que vale Vuelta Moldado Ahí coño No estoy siguiéndote A ver si me adelanta Te sigo yo a ti Que es más cómodo ¿No me va por ahí? ¿Qué estás haciendo? Iba a ir a la cima del buhonero Pero bueno Da igual Aquí tampoco hay gente Que dé el follón Es lo mismo Es simplemente por parar en un sitio Mapa Mapa 50-60 Fronteras de hierro Completado al 100% A pesar de que había una misión Que no me dejaba No quería Y ahora nos vamos Nos vamos a ir aquí A las cataratas de Lina Arborea 11 misiones 19 puntos No parece muy difícil Pero bueno Es montañoso Así que intentaremos Yo creo que lo mejor será Barrer de izquierda a derecha ¿Dónde está? ¿Cuál es? Donde los norm Punto de ruta de Tierra Escarcha Ese va a ser el punto Donde empezaremos Pero bueno Supongo que antes Eiremos a algún sitio A comprar Vender Recoger las cosas Todo ese tipo de cosas Todo esa historia Pero bueno Que empezaremos aquí exactamente En el próximo vídeo Es que es el punto Es que es el punto Ya está Es que no Hay que darle muchas vueltas a esto Es el punto Punto de ruta de Tierra Escarcha Así que Vamos a dejar aquí Como siempre Esperamos que os haya gustado el vídeo Esperamos Que os esté gustando esta partida Gael War 2 Otro mapa más fuera Quedan 25.000 Y si queréis Pues ya sabéis Nos vemos en el próximo Un saludo Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!